Gente, os recuerdo que la tienda de objetos de Fortnite en apoyo a un creador podéis usar el código sin seguir que de esta forma chicos estáis apoyando muchísimo al canal y os lo agradezco un montón ya sabéis chicos, usar el código sin sangre Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite en el que os traigo como localizar el último de los Fortnite este Fortnite se trata del número 38 que es accesible con el traje de MendeTaxe desbloqueada a nivel 100 del pase de batalla en la última plataforma del cielo, vale, o sea tenemos que irnos a la última plataforma del cielo celeste al norte y allí encontraremos lo que viene siendo este Fortnite, os voy a llevar a la ubicación de este Fortnite gente, vamos a ello Vale, la plataforma más al norte es esta que encontramos justamente aquí, vale justamente en la zona del mapa donde se encuentra, al lado de la bufera apacible de hecho yo aquí he caído mucho cuando caigo en la bufera, caigo antes aquí y para ello tenemos que caer aquí bien o arriba y entramos por aquí, subimos por aquí, por aquí, por aquí y aquí chicos, justamente a la izquierda, aquí encontraremos lo que viene siendo el Fortnite número 38 para completar la pantalla de carga o lo que nos darán al conseguir todos los Fortnite así que gente, espero que os haya ayudado con todos los Fortnite, la siguiente temporada si salen más Fortnite o algún objeto coleccionable también tendréis vídeo diario por el canal, así que gente, nos vemos en la siguiente temporada con los Fortnite o con los objetos esos pero no os vayáis de mi canal, que tendréis más vídeos de Fortnite, sobre todo del evento tenéis más cositas por el canal, tenéis también las skins que se han filtrado con este nuevo parche y todo así que compañeros, nos vemos en el siguiente vídeo, recordad usar el código sin sangre en la tienda de juegos de Fortnite suscribiros en lo que no estéis y gente, reventad ese botón de like si os ha gustado el vídeo ¡Adiós!